Continúa el paso de la caravana de centroamericanos hacia Estados Unidos. Alrededor de 80 personas integrantes de la primera caravana migrante de centroamericanos llegó a la ciudad de Tijuana, Baja California. Gran parte de ellos pertenecen a la comunidad LGTBI y buscan solicitar asilo en los Estados Unidos, ya que por condiciones discriminatorias en sus países son víctimas de violencia y desean poner a salvo sus vidas. El grupo expresó que quería reducir las probabilidades de algún contratiempo debido a la posibilidad de discriminación que reciben frecuentemente y que por eso decidieron adelantarse en el camino. Los viajeros tomaron un autobús en el que se desplazaron durante un trayecto de 30 horas desde la Ciudad de México y se dirigen hacia la frontera. Por otro lado, se reporta que el primer grupo de la caravana migrante de centroamericanos se ha fragmentado, ya que hay conjuntos que todavía se desplazan desde otros puntos de México.